¿No son esas tus amigas? Sí, creo que sí. Justo llegando al lugar. Les apuesto que veremos mucha gente indesclable. Creo que debo irlas a saludar. Sí, deberías. ¿Entonces ya no estás pensando en irte de viaje? Así es. Gracias, Ismael. ¿Eso quiere decir que podemos seguir con las clases? Sí, claro, ¿por qué no? De acuerdo, entonces... ¿Nos veremos mañana? ¿Por qué viniste? No tenías que estar aquí. Selenia me llamó para invitarme. ¿Qué querías que dijera? Ismael, esto es un juego. Vamos a ganar, pero tenemos que ser pacientes. No ocasiones problemas. Ya verás lo que Raúl espera si te toca. ¿Hablas en serio? Te mostraré qué tan en serio hablo. Sonríe todo lo que quieras. ¿Para qué no quiero a él si te tengo a ti? A ti te amo. Aunque Raúl sonríe. Yo también lo hago. Tengo ganas de besarte. Cierra los ojos y besame en tus sueños. En mis sueños. Vamos con Melissa al salir de aquí. ¿Dónde está mi hermana? Fue al tocador. ¿Ya pidieron algo? No, primero vamos a bailar. No, primero vamos a bailar. Espero que tu novio no se enoje De que pasamos por ti tan tarde ¿Y cómo sabes tú si yo tengo novio? ¿No tienes? ¡Qué bueno saberlo! Todos cometemos errores ¿Y cómo dedujiste eso? Pues porque me rechazaste Voy a sentarme un momento ¿Estás bien? Ya no aguanto lo mismo que antes Perdón, creo que estás equivocado, esta es nuestra mesa No me equivoqué Vine hasta aquí para verte Disculpa, estoy aquí con mi novio ¿Cómo te atreves? ¿En serio estás aquí con tu novio? Perdóname Creí que estaba vacío Ismael Ismael, tranquilo ¿Qué es esto? Nada, solo se trata de un malentendido ¿Con permiso? No entiendo qué le pasa a ese tipo ¿Qué estaba haciendo aquí? Voy a salir un momento ¿Qué es lo que estaba haciendo aquí? No entiendo qué le pasa a ese tipo ¿Cómo te 30 augusta? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? ¿Qué es lo que te da?